Bueno, estamos con un vecino que es el dueño de la camioneta recién involucrada en un vuelco hoy por la mañana. ¿Nos podría contar cómo es su nombre? Orrego. ¿Orrego? Orrego. Orrego. Cuéntame, Orrego, usted es el dueño de la camioneta, ¿no? Sí, pero andaban los chicos míos. ¿Anda? ¿Y qué pasó? Cuénteme. Iban saliendo para Southie y agarró una camioneta de una Toyota grande. Ajá. ¿Ellos qué vinieron a hacer? ¿Compras? No, vinieron al consejo escolar. Ajá. ¿Cuántos te iban en la camioneta? Dos. ¿Dos personas? ¿De qué edad de más o menos? ¿Su hijo o quién es? De 27 años. Y la señora de 19 años. ¿Y habían venido aquí al pueblo de la ciudad? Sí. Bueno, se encontraron aquí en esquina de Ascuena. ¿Por qué dirección venían? ¿Venían por calle Sarmiento o venían? Las agarras pasando, tal. ¿Y impacta contra otra camioneta? ¿Lo impactan en realidad, no? Sí, lo choca la Toyota. Ajá. ¿Y me contaba usted que la llevó a la rastra? Sí, la arrastró hasta acá y la volcó. Cuando la apretó contra el cordón acá se volcó la camioneta. Ajá. Bueno, ¿y ellos cómo están los ocupantes? Están bien. Están bien. Lo iban a hacer ver, pero están bien. Hay un golpe. Porque se no botaba espacio acá la camioneta. ¿Y los ocupantes de la otra camioneta qué dijeron? ¿Fue identificado? Sí, sí, está todo hecho. Ya estuvo la policía. ¿Quiénes eran? Eh, de Arterigoyen, de La Planta. Ahí está. Bueno, muchas gracias, eh.